Con el sonido de las balas así despertó este lugar de aquí de Clearwater que dejó a un hombre obviamente en condición crítica a los detalles. Se los cuento en instantes. Piloto automático peligroso. Vehículo Tesla impacta contra una escena activa de accidente en autopista. Le diremos lo que respondió la empresa ante la posible falla del sistema. Tensión en vuelo hacia Puerto Rico. Un pasajero pierde el control a minutos de aterrizar causando pánico entre los viajeros. Un testigo nos cuenta los minutos de angustia vividos. Lo dieron todo en la pista de baile y ahora ya una pareja de Así se Baila sale de la competencia. Conversamos con ellos sobre este momento agridulce en su carrera artística. Muy buenas tardes y feliz lunes. Gracias por sintonizarnos. Les saluda Cristina Puig. Giselle López tiene el día libre. Una persona permanece en estado crítico en el hospital tras desatarse una balacera en una vivienda de Clearwater. Brylin García está en vivo desde el lugar y nos amplía. Brylin, ¿qué dicen a esta hora las autoridades? Cristina, los detalles a esta hora son bastante escasos. Aún estamos esperando el reporte final de los oficiales del departamento de la policía de Clearwater. Pero sabemos que el suceso ocurrió precisamente en horas de la madrugada pasadas las 3 y 25 de la madrugada en esa vivienda que estamos viendo en pantalla. Al inicio de este lunes al llegar los agentes se encontraron a una persona gravemente herida de bala y de aquí de la vivienda ubicada en el 1489 de la calle Park tuvo que ser trasladado hasta el hospital Bayfront Health de la ciudad de St. Petersburg, donde ahora mismo permanece en condición crítica. ¿Qué dicen algunos residentes del área? Escuchemos. Hay que andar con cuidado porque cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Yo vengo aquí, es mi tienda favorita y nunca he tenido ningún mal inconveniente. Porque no sé nada de esto. No sé qué pasa, pero yo veo todo tranquilo. Cada mes vengo yo por acá, no pasa nada. Hay que fijarse nada más. Esto es un hecho que continúa bajo investigación a esta hora. Lo que nos comentó precisamente las autoridades del departamento de la policía de Clearwater, de eso les estaría ampliando en nuestra emisión de noticias de las 6 de la tarde. En vivo fue un reporte de Braylin García, Noticiero, Telemundo 49. Gracias, Braylin. Pasamos al condado POC. Allí una empleada del distrito escolar fue arrestada el pasado viernes luego de apuñalar a muerte a su novio. El jueves en la noche, Rosmarie Hernández, de 38 años, era una trabajadora en una cafetería escolar. Ahora es acusada de homicidio en segundo grado. Inicialmente, Hernández habría dicho a las autoridades que encontró a su novio, Joyce Wayne Colón Candelaria, lleno de sangre en el baño. Luego, la acusada admitió a los investigadores del caso que habría apuñalado a su pareja tras un altercado.